y se está dando mucha tralla con la cuestión, porque llevamos días y días y días y en España pasan muchas cosas también muy importantes de las que nadie habla y que luego me gustaría mencionar, porque también son cuestiones que a lo mejor no son luchas de poder o lo que sea, pero son cuestiones morales que son inaceptables por una democracia y que están pasando aquí y pasan desapercibidas. En cuanto a lo que decías Ana, vamos a ver, la Asamblea Nacional de Venezuela se la cargó Maduro, o sea, él decidió... Se la cargó por algo que declaró la Asamblea Nacional anterior contra Maduro. Perdona, perdona, Ana, perdóname un segundo, se la cargó, o sea, él decidió montar una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar otra constitución a su medida y de hecho hubo un momento en el que llevó a su guardia pretoriana a las puertas de la Asamblea para que no pudieran entrar allí los cargos y por eso ahora se reúnen donde puede.